¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio informativo de la prensa. Mi nombre es Carla González y nos vemos de lleno con el resumen de las noticias. Un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal culminó de manera exitosa con el rescate sano y salvo de un ciudadano con residencia en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. En la intervención policíaca y militar también se logró la captura de dos presuntos responsables del supuesto plagio, ambos siendo menores de edad de 17 y 15 años, identificados como José Manuel y Juan Víctor, originarios de Vallehermoso. El rescate de la víctima de 46 años de edad se logró en la carretera Reynosa-Matamoros, a la altura de la entrada de Río Bravo. Continuando con noticias locales, Roberto Rodríguez Romero, secretario del Ayuntamiento, informó que se está analizando la posibilidad de interponer una demanda contra la Comisión Federal de Electricidad por la suspensión aguitaria del servicio, situación que perjudicó al organismo operador del agua en Reynosa. Recordó que la Coma Paca tocó un amparo por un litigio que sostiene contra la CFE desde hace un año, el cual se inició debido al gran incremento que sufrió el servicio de electricidad al iniciar la presente administración gubernamental. Continuando con información local, el día de ayer en la Plaza Principal Miguel Hidalgo dio inicio la campaña de canja de armas y juguetes bélicos que encabezan la Secretaría de la Defensa Nacional, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, quienes intercambiarán los artefactos violentos por despensas, efectivo y artículos recreativos de mayor provecho para los menores. El módulo de canja permanecerá en la Plaza Principal hasta finales de noviembre y trabajará en un horario de las 9 a las 16 horas, principalmente los sábados. Y en más información, el presidente del Patronato del Sistema DIF Reynosa, Carlos Peña Ortiz, presentará su segundo informe de actividades 2018 el próximo martes 21 de agosto. La ceremonia ha sido programada para las 11 de la mañana en el Teatro Principal del Parque Cultural. Y en el Mundo de los Famosos, la tarde de ayer, Fabio Melanito, exintegrante del grupo UF, fue asesinado a tiros en la Ciudad de México. El cantante de 32 años de edad tiene una hija con la actriz Yvonne Montero, con la cual se casó en el año 2011 y se divorció dos años después. Eso es todo por el día de hoy, los invitamos a que se mantengan informados a través de la prensa.mx, así como en nuestras redes sociales. Nos vemos el día de mañana.